Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahorita estoy en mi techo de mi casa. Pues les quería contar que voy a hacer un tutorial de tricking. Ya tenía mucho tiempo que no hacía uno, pero pues quiero volver a empezar a hacer tutoriales porque mucha gente me lo ha pedido, mucha gente me ha dicho que ha conocido el tricking gracias a mí, lo cual me hace muy feliz porque entre más gente sepa tricking, pues es más cool porque es una disciplina que muy poca gente conoce. Entonces, me gustaría platicarles un poco de mí primero como tricker y ahorita hacemos el tutorial. Bueno, aproximadamente yo desde los 7 años comencé en Taekwondo y tengo 8 años de experiencia como artista marcial. Desde los 7 años hasta ahorita he estado entrenando y pues me he vuelto muy bueno en lo que es el pateo y pues en los últimos 3 años fue cuando aprendí a hacer acrobacia, lo cual fue para mí increíble combinar patadas con acrobacia y cuando me enteré que el tricking era eso, pues me volví muy feliz. Así que tuve 6 años de Taekwondo y 2 años de acrobacia y de parkour y todo eso. Entonces, eso fue lo que yo tengo de experiencia, 8 años en total, así que ojalá les guste lo que yo puedo hacer. Vamos a hacer el tutorial de la patada Tornado. La patada Tornado es una patada muy conocida en las artes marciales. Honestamente de todos los movimientos que yo sé hacer de tricking, la patada Tornado y la patada Hook Kick, considero que son las patadas que yo tengo más perfectas, considero que yo tengo una Tornado perfecta, un Hook perfecto. Así que ya haremos el tutorial del Hook después, ya lo había hecho antes pero quiero volverlo a hacer. Y pues este es el de la patada Tornado. Es de mis movimientos favoritos, honestamente es mi patada favorita porque es una patada básica, es una patada sencilla, pero es una patada que se ve muy padre en cualquier aspecto. Así que, ok, vamos a empezar con el tutorial. Primero que nada, hay muchos tipos de patadas Tornado. Existe la patada Tornado de Karate, existe la patada Tornado de Kung Fu y existe la patada Tornado de Taekwondo y la patada Tornado de Kickboxing. Todas estas son distintas técnicas, cada una tiene su método, pero la que vamos a aprender ahorita es la que más se utiliza en tricking, que es la patada Tornado de Taekwondo, que es mi favorita. Y es la más potente de todas, así que vamos a ver. Ok, primero que nada, es muy recomendable que tengan una buena Round Kick, de preferencia vayanla practicando. Un consejo que les puedo dar muy grande es que mucha gente piensa que la Round Kick es hacia arriba y no, es lateral. Tu torso tiene que estar viendo hacia el lado. Comenzamos con los pasos. Estamos viendo hacia enfrente primero, vamos a dar un paso para quedar viendo hacia atrás. Y vamos a dar después otro paso para volver a ver hacia adelante y vamos a hacer una Round Kick para volver a ver hacia atrás de nosotros. Ok, es muy sencillo, son tres pasos y una Round Kick. Ahora, el siguiente paso es, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, hacia enfrente, damos un paso para ver hacia atrás. Y en este paso, en vez de dar el paso nada más, vamos a levantar la rodilla y después la vamos a bajar y hacer la Round Kick. Ok, vamos a repetir el proceso. Yo veo hacia enfrente, doy el paso para quedar bien de espaldas, levanto la rodilla, hago la Round Kick y quedo viendo al oponente. Ok, y vamos a hacerlo nuevamente. Doy paso, rodilla, Round Kick. Cada vez va siendo más rápido chicos, hasta que ya lo dominen bien. Otra vez, paso, Round Kick, pum. Otro consejo que les voy a dar es que después de hacer la patada Round Kick, den ese giro que queda viéndose a su oponente. Es muy importante ese giro de final. Siguiente paso, voy a dar el paso, voy a levantar la rodilla, pero ahora va a ser con un salto. Yo levanto la rodilla con un salto y en esta ocasión no voy a patear. Nada más quiero que aprendan a hacer el salto con la rodilla. Doy el paso y salto con la rodilla y quedo viendo hacia mi oponente. Ok, es muy simple, doy paso, salto con la rodilla y nada más, no pateo en esta ocasión. Con esto quiero que nada más entiendan lo que es el salto con la rodilla. Ya después haremos el pateo. Ok, ya que se sientan confiados, vamos a levantar tantito la pierna. Tratar de patear aunque sea abajo. Ok, vamos a repetirlo. Paso, rodilla, salto y levanto la pierna. Rodilla, salto, levanto la pierna. Es muy simple, al momento de patear, la rodilla que estaba arriba va a bajar a caer en el piso mientras la otra patea. Cada vez tienen que ir haciéndolo más rápido y recuerden que después de patear tienen que dar ese giro para quedar viéndose al otro lado. Ok, es simplemente un cambio de pies, nada más. Es levanto la rodilla, cambio por el otro pie que va a patear y eso es todo. Ya que lo domino ya puedo empezar a patear más alto. Si no tiene una flexibilidad tan practicada, aunque pateen bajo ustedes háganlo. Ya irán estirando cada vez más. Y ya, pueden ir haciendo la patada cada vez más rápido porque se va a ver más cool. Pero sí, definitivamente empiecen haciéndola lento para que se acostumbren al movimiento. Recuerden algo importante, como en la round kick al principio la patada tiene que ser lateral, no hacia arriba. Aquí están algunas combinaciones que pueden hacer con la patada tornado. Aquí como tornado hook o tornado hook, vuelta de carro, que es el combo más básico que existe. O vuelta de carro, patada tornado. También me gusta mucho esa combinación. Y por último hacemos este combo que es patada tornado. Giramos, hacemos una sweep round, básicamente una barrida. Una sweep hook y después un scud que es de capoeira. Y bueno chicos, ese fue el tutorial. Ojalá les haya gustado mucho. Espero aprendan la patada. Obviamente entiendan que el tricking es algo que le tienes que dedicar varias horas de entrenamiento para que te pueda salir muy bien. Y eso es todo. Hasta la próxima y chao, los quiero.